¡La hora sí! Señora en casita, si usted está preguntándose si le pudiese caer encima ya de su casa a un misil iraní que se haya extraviado de su camino y de casualidad no llegara a Washington, bueno, pues por lo menos explicarle por qué, ¿verdad? Y para ello tengo en la línea al experto en asuntos internacionales de ese lado del mundo, un fregón, fregonazo, el doctor Alfredo Jalife. Mi querido Alfredo, ¿cómo está usted, mi vida? Muy bien, muy bien. Desde hace 100 años que no nos volvíamos. No nos eches de ver que... Estás viendo que estos se burlan de mí, que si llevaba yo al kinder a Porfirio Díaz, mira nomás. Mi querido Alfredo, oye, la mera verdad, ¿nos estamos preocupando en vano o qué hora marca el reloj del fin del mundo? La mera verdad. No, mira, yo desde todas las entrevistas que me han hecho insisto mucho en que para que haya una tercera guerra mundial se necesitan dos superpotencias y hoy en esos momentos nada más serían Estados Unidos y Rusia. Incluso Rusia, que tiene mejores armas nucleares, incluso hipersónicas que el mismo Estados Unidos. Pero con Irán, mira, Irán es una potencia regional muy respetable, pero no tiene armas nucleares, tiene disposición en toda su zona, etc. Pero no es del... Una batalla contra Estados Unidos no es recomendable, porque incluso Estados Unidos, si existe en el radar ese escenario, está dispuesto con Trump, que es un... Oye, no es mentada de madre, ¿eh? Así lo he descrito psiquiátricamente, es un ludópata bipolar. ¿Qué quiere decir ludópata? Es muy aficionado al juego. Me acuerdo de que él tiene casinos, juega mucho al póker, le canta el box, incluso parece ser fue hasta empresario de Mike Tyson, etc., etc. Y lo debí polar porque un día lo ves en una fase maníaca y al otro día ya está tranquilo como sin nada. Y eso lo hemos visto en su conducta con el presidente de Corea, de Norte Corea, incluso en el caso de Irán, con el caso de México. Ahora es que nos querían aquí golpear. Es decir, es su conducta, eso hay que tenerlo presente, pero sí es capaz, y eso lo saben muy bien los iraníes, de lanzar bombas nucleares contra Irán. A ver, pero una pregunta. No veo yo, en esos momentos, no veo razón para una tercera guerra mundial. Pero el problema es... Si ya estás tranquila... No, porque luego siempre hay metiches que se suben o se meten a la cancha. ¿Qué tal que se mete ahí, ahora sí, Rusia? O que si dice Corea del Norte, ahí voy yo también, ¿no? No, mira, la relación con Rusia, lo primero que hizo Mike Pompeu fue hablar con su homólogo ruso, Lavrov, y estuvieron de acuerdo en que ellos iban a ir a una desescalada e incluso van a enviar a un embajador que era subsecretario de Estado, Sullivan, lo van a enviar de nuevo a un embajador a Rusia, cuya especialidad es la intersección de la seguridad nacional con las sanciones, precisamente para vislumbrar de qué manera Estados Unidos va a empezar a diluir su vino y las canciones en contra de Rusia. Entonces, por ahí no va. Con China sí, con China, pero China todavía no es una potencia de gran envergadura. Gran parte de lo que está en juego en Irán es la ruta de la seda que vendría de China hasta Irán. Eso también está en juego. Otra cosa que está en juego y por ahí está la batalla en su iraquí es la venta del petróleo iraquí a China. Eso lo dijo el exprimer ministro saliente de Irak. Y naturalmente eso le molestó mucho a Trump quien quiere el 50% de los ingresos del petróleo iraquí a cambio de su invasión de hace 17 años. Oye, Alfredo, tú dices también Irán no tiene armamento nuclear, pero él ya se bajó del acuerdo y dijo que ahora sí iba a armar lo propio. Buena pregunta, porque esto la opinión pública no lo entiende. Mira, Irán tiene conocimiento, lo que se llama know-how nuclear. Irán es así, pero usa la cuestión nuclear con un enriquecimiento hasta el 20% de uranio que sirve para isótopos y para la investigación médica. Con ello no haces una bomba nuclear. Es decir, si tienes menos del 90% de enriquecimiento de uranio, no sirve ni para una bomba yucateca. Necesitas más del 90% de enriquecimiento de uranio. Obviamente Irán tiene el conocimiento, pero no está en la carrera armamentista todavía. Claro. Es decir, lo puede hacer, pero tiene que para eso acelerar sus centrífugas, etc. Por eso el acuerdo que había conseguido Obama era muy creativo. era de que Irán cesase su proyecto nuclear de enriquecimiento de uranio a cambio de levantamiento de sanción. Claro. Y eso lo... Acuérdate que hace dos años lo tiró por la borda el presidente Trump. Ahí viene el problema. Oye, dices que es la ruta de la seda, del petróleo, que quiere este hombre dinero. Pero hay también quien asegura que es también ruta de drogas, que es un lugar muy importante para esto del tráfico internacional de drogas. La ruta de drogas es en todos lados, ¿no? Son productores de heroína, vamos ahí, y que eso era... No, en Afganistán, en Afganistán. Pero en Afganistán es a partir de que llegó a Estados Unidos que aumentó la heroína y el opio, porque es un gran negocio para Estados Unidos, pero no es Irán. Oye, o sea... Estamos hablando de Afganistán. Las drogas sí son un gran negocio, entonces, para Estados Unidos como país, por más que quieran decir que... Todo el negocio, hasta los migrantes. Claro, claro. Oye, si se empezaron los cocolazos fuertes, México salíamos perdiendo. Mira, la cuestión... México estamos sin... Nos guste o no, estamos en la jaula geopolítica de Estados Unidos. Ese es un primer factor. El segundo es... Si se eleva... Fíjate lo que son las cosas. Como decía La Fontaine, el francés decía, la infelicidad de unos es la felicidad de otros. Si sube el precio del petróleo, pues beneficia a México. Y acuérdeme que hay un escenario, que esa es la bomba nuclear iraní, pero la bomba nuclear de los pobres es cerrar el Estrecho de Hormuz, donde pasa, que ellos controlan, que es en el Golfo Pérsico, donde pasa más del 20% del petróleo del mundo, que va precisamente al noreste asiático. Bueno, yo diría India, noreste asiático, Japón, Sudcorea y China. Ahí sí el precio se puede ir... ¿Qué te gusta? 150, 300... Oye, aquí me pregunta del público, para usted mero maestro, Alfredo Jalife, que si sería sencillo un triunfo de Estados Unidos sobre Irán, porque nomás recordemos cómo les fue en Vietnam, que sí se los bailaron. Muy buena pregunta. Mira, a nivel asimétrico, Estados Unidos perdería la guerra. Estamos hablando de una amplia geografía, lo que se llama el eje de la resistencia, que sí se conoce, Irán, Irak, Siria, Líbano, Yemen, e incluso podríamos sumar a los palestinos de Gaza. Pero yo ahora sumaría dos países más, Afganistán y Pakistán, donde en cada uno de ellos existe 20% de población chiita. Entonces ya se expandió el radio de acción. Por eso los grandes conocedores consideran que fue un gran error estratégico de Trump. Y lo empinó el secretario de Estado Pompeo a instancias de su gran alianza que tiene con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Entonces el gran triunfador es Netanyahu. Y aquí lo que hay que ver es qué consecuencias va a tener después del impeachment. Mira, el impeachment, que es la desenestración de Trump, hoy al corte de caja de hoy, no se ve como los senadores del Partido Republicano lo engañen. Necesita el Partido Demócrata 20 votos más del Partido Republicano para poder desenestrar a Trump. En Irán están esperando ese resultado. Aunque si tú me preguntas a dónde va la ascendencia, sin duda va a salir bien librado Trump. Pero también siempre hay sorpresas, siempre hay que tener el cisne negro. Pero yo pienso que esto se va a calentar mucho el trimestre antes de la elección en Estados Unidos. Mis cálculos son que en estos momentos a Irán no le conviene una respuesta rápida. le conviene hacerle, infligirle el máximo de daño a Trump de Estados Unidos un trimestre antes de las elecciones, porque ellos piensan que así empezarían a llegar los cadáveres de los soldados estadounidenses y esto tendrá un gran impacto en el electorado estadounidense. Estoy hablando del trimestre, ese es mi pronóstico ahorita. Si estás hablando agosto, septiembre, octubre, las elecciones en Estados Unidos, el primer marzo de noviembre. Oye, ¿y crees que repita Trump? ¿Tiene alguna posibilidad? Sí, todas, todas. No me digas eso. Pero también acuérdate que en Estados Unidos hay sorpresas. Por eso en Estados Unidos es una frase que es muy clásica. Se llama la sorpresa de octubre. Yo llamaría aquí la sorpresa del verano de Irán. Hay que tenerla en cuenta. Pero hoy, al corte de caja de hoy, mira, tiene la economía bollante, la bolsa está como nunca en las nubes, han ganado fortuna, sí hay empleo, incluso la raza de color, los mexicanos, ha aumentado la popularidad de Trump con ellos. Pero mira, se va a jugar en lo que se llama... La elección en Estados Unidos, esto el público no lo sabe, no es una elección directa, popular, es una elección del colegio electoral. Cada estado tiene un número determinado de votos. Por ejemplo, California tiene 52, Texas tiene otro canto, si no me equivoco, 32, Florida. Si tú me preguntas dónde se va a jugar la elección, va a ser en Florida. Ay, pues es que siempre, ya ves que ahí hasta por un voto ando, ganó el bus. ¿Ya ves que tienes buena memoria? Sí, pues soy vieja, dicen que nos falla el cerebro, pero la memoria no. No, porque lo vivimos, acuérdate, estábamos en otro, lo vivimos cada tiempo. Claro, claro. Los cinco juntos, pues se van a encelar muchos. Luego se hacen los chismes. Mi querido Alfredo, ¿a dónde te seguimos, mi amor? ¿Alguna red social que no te esté encerrando? Mira, yo estoy en Facebook, Twitter ya me corrió. Sí, hombre. Parece que Calderón pidió mi cabeza, se la vieron. No digas eso, porque aquí suena al burro. La esposa del presidente de Luis Manuel, Beatriz de Gutiérrez Mur, acaba de protestar que hay mucha censura en Twitter. Claro. Entonces, mira, yo estoy en Facebook, me va muy bien. Tengo casi dos millones de seguidores. Ándale, papi. Estoy también en YouTube, ahí me pueden seguir. Ya estás, te queremos, Alfredo. Si quieres una rusa, también. Ah, ¿qué pasó? Portal, portal. Ah, ah. Qué susto. Yo dije, oh, my God. Qué bárbaro. Un portal ruso sería VK, VK.com. Una rusa, o sea, una red rusa. Maestro, anda con toque, está bien bravo. Un beso, cuídese, maestro. No, las rusas son para mí, los rusos para ti. Ya dijo, ya dijo, maestro, Alfredo Calife. ¡Eh! Pero de Santana, vámonos una pausa. Gracias, el alburión.